Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. En el vídeo de hoy vamos a centrarlos no sólo en los regalos para chicos, sino en los regalos para tu pareja. Porque parece que, aparte de ser muy difícil regalarle a un chico, cuando es tu pareja es que te lo pone más difícil aún por encima. Así que quiero ayudaros en este tema porque la verdad que hace unos años a mí me hubiese hecho falta. Por supuesto, hay regalos que es mejor evitar. Y esa lista os la voy a dejar por escrito en el blog al que podéis acceder pinchando en el enlace de la caja de información. Aunque la cultura machista nos haya convencido de que las flores, los bombones y esas cosillas son regalos para mujeres, a ellos también les gusta recibirlos. También les gusta recibir unas flores diciendo gracias por todo lo que haces por mí, una caja de bombones para poder... ¿Por qué no les iba a gustar? A ver, es chocolate. Obviamente que les gusta. Y si es un regalo, pues mejor. Así que no descartéis ciertos regalos porque sean culturalmente considerados femeninos. Porque a ellos también les gusta recibirlo. Una regla a seguir bastante sencilla es, si a ti te gustaría recibirlo, es muy probable que a él también. Otra cosa que también se considera femenina, pero que a los hombres también les gusta, es recibir fotografías. Si es fotografías de vosotros juntos, en un viaje, un marco chulo para tener en su cuarto, o quizá en su oficina donde trabaja, o yo qué sé, algo original, pero que le vaya a gustar y que tenga que ver con vosotros, love, love. Jolín, si te quiere, seguro que querrá tener fotos tuyas por ahí. Y a ver, sé que a muchos os gusta el rollo de hacer fotos sexys como regalo. Pero yo no lo recomiendo porque en las fotografías siempre existe la posibilidad de que las vea alguien más aparte de tu pareja. Entonces, si no quieres arriesgarte a que otras personas vean tus fotos íntimas, yo no lo recomendaría. Ahora bien, si sabes que a tu pareja le va a gustar, te hace ilusión y no te preocupa que otra gente lo vaya a ver, también es una buena opción. Y sí, ya sabéis que siempre lo recomiendo, pero es que para mí es el mejor regalo del mundo y es cosas relajantes. Spa, masaje, lo que os ocurra o que os podáis permitir o que le vaya a gustar, que sea en plan relajación. Yo siempre lo recomiendo porque para mí, desde mi punto de vista, es uno de los mejores regalos que se le puede hacer a cualquiera. Y si es tu pareja y pues encuentras algún tipo de rollo masaje en pareja, que estéis los dos allí tumbados uno al lado del otro y os estén haciendo masajes o alguna historia así, pues también. Incluso, si tú sabes más o menos hacer un masaje que no le vayas a causar ninguna lesión grave a tu pareja, pues hacerlo un masaje relajante con aceites en plan, también está bien. Las parejas, sobre todo las que llevamos más tiempo, solemos tener ciertas bromas internas o cosas que nos hacen gracia solo a nosotros o lo que sea. Y un regalo relacionado con eso, pues le va a sacar una sonrisa, le va a hacer ilusión y le va a parecer súper simpático. Aunque recomiendo que sea más bien acompañando a otro, que no... Vale, sí, es una bromita, pero también que haya algo más. Pero sí, las bromas entre vosotros, que solo vosotros entendéis como vuestro pequeño idioma secreto, son muy monas y a ellos también les encanta. Y, por supuesto, si te lo puedes permitir económicamente, hacer un viaje juntos es un regalo espectacular. Y sí, remarco lo de juntos, ¿no? Porque hay mucha gente que es en plan, le regalan un viaje a su pareja, pero luego no van historias así. Internet está lleno de historias de gente extraña, pero sí, si le regalas un viaje a tu pareja para iros los dos juntos... No tiene que ser romántico, porque si vosotros sois aventureros y os gusta, no sé, hacer trekking o paracaidismo o lo que sea que os guste a vosotros, pues estupendo y maravilloso también. No tiene por qué ser en plan romántico, velas y demás. O sea, puede ser cualquier cosa que a vosotros os guste, os haga ilusión, llevéis tiempo queriendo hacer o lo que sea. Pero vamos, que cualquier viaje que hagáis juntos es un regalo estupendo. Pero claro, eso tiene que entrar en tu presupuesto, que la mayoría no nos lo podemos permitir. Pero por supuesto, si es tu pareja, le conoces bien, sabes lo que le gusta y demás. Así que, si hay algo que hace tiempo que quiere, que está intentando conseguir o que está intentando ahorrar el dinero porque lo quiere o tal, pues ese regalo obviamente es el que más ilusión le va a hacer, le va a explotar la cabeza de alegría y esas cosillas. Ahora bien, si tu pareja no tiene algo así que digas tú, ah sí, hace más de un año que quiere conseguir esto y no lo consigue, pero tiene por ejemplo un hobby o varios hobbies así que hacen su tiempo libre y tal, normalmente los hobbies suelen requerir algún tipo de material y si le compras algo relacionado con eso, también le va a gustar mucho. Y por último, he dejado un consejo que es un poco arriesgado, a ver, y es que compres algo que tengáis los dos a conjunto, o sea que podáis llevar los dos a conjunto, lo que sea. Pero sin ser horteras, es decir, no ir los dos con un polo rosa o con tal, no. Bueno, porque eso de las parejitas que van idénticas, tal, que se mimetizan, es hortera, hace que todo el mundo te mire por motivos negativos y no es muy recomendable que te confundan con... Que piensen que tu pareja es tu hermano mellizo y no tu novio. Entonces, recomiendo más bien algo que no sea idéntico, pero que sí que se identifique, yo que sé, a ver, pues por ejemplo, un colgante parecido, o por ejemplo, si los dos tenéis un animal favorito que es el mismo, o una afición, ¿no? Que por ejemplo, os conocisteis a través de una afición, tal... Eso, que se vea que estáis juntos y tenéis cosas en común, pero no que parezcáis gemelitos y la gente os vea en plan... ¿Sabes? ¿Sabéis a lo que me refiero? Por eso digo que es un poco arriesgado, porque hay un límite muy marcado de... Si te pasas, va a ser un... va a ser horrible. Entonces, si puedes, es una buena idea y le va a hacer ilusión, ¿no? O que podáis ir combinados, pero eso, que no vayáis idénticos, ¿no? Es como el rollo este de... Y no estoy diciendo que le regales a tu pareja un tatuaje, porque un tatuaje es una cosa muy personal, que cada uno tal... Pero, si estos tatuajes que se hacen en algunas parejas que son en plan complementarios, una parte uno, una parte el otro, y juntos se ven complementarios, ¿no? Pero, que no en plan... ¡Míranos, somos iguales! Eso no, por favor. Espero haberos ayudado. Para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, arroba Iriateayuda, en mi Facebook, Iriateayuda, en mi Instagram, Iriateayudainst, o, si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamats.gmail.com Para contactar conmigo a través de las redes sociales, me gustaría que usaseis el hashtag retoiria365. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.